Música Buen día niños educandos, le hablo el licenciado Ángel González En esta mañana vamos a ver el tema Distintas formas de vida, parte 2 Segundo grado En la clase de Ciencias Naturales Empezamos observando El proceso de metamorfosis de la mariposa Que comienza como un huevo Sigue como oruga Procede hacia una pupa y de la pupa sale la mariposa En el proceso de vida del pez O en el ciclo de vida del pez Tenemos entonces los hermatozoides y los óvulos Forman huevo El huevo se procesa hacia una larva La larva alevín y luego el proceso juvenil El desarrollo es una función importante en los seres vivos Cuando una semilla germina produce tallos, hojas, flores y frutos En este proceso surgen cambios y una vez que deja de crecer continúa produciendo y obteniendo materia A medida que continúa creciendo llega la etapa de envejecimiento Que se alarga hasta que finaliza con la muerte Lo podemos observar aquí que empezamos con una semilla Luego la plántula La germinación Y por último la floración para terminar en la muerte Que vuelve nuevamente a la semilla y el ciclo de la planta se repite Recordemos que tenemos diferentes especies como los bíparos, los ovíparos y los ovopíparos En los bíparos el nuevo ser se desarrolla dentro del vientre de la madre El ovíparo El nuevo ser se desarrolla en un huevo puesto por la madre Y los ovopíparos El nuevo ser se desarrolla en el huevo que está en el vientre de la madre Entonces en los ovíparos tenemos cabras, ocelotes, vacas y casi la mayoría de los mamíferos En los ovíparos tenemos al colibrí, la gallina, la tortuga, el cocodrilo, entre otros animales En los ovopíparos la boa, tiburón, mantarraya, entre otros Los seres vivos víparos El embrión se desarrolla en el vientre de la madre Le brinda protección y lo alimenta durante el crecimiento y desarrollo El embrión está unido a la placenta y este le proporciona los nutrientes necesarios Entonces vemos aquí un embrión de elefante y aquí a la vaquita con su ternerito En los seres vivos o ovíparos El desarrollo del embrión ocurre fuera del cuerpo de la madre Y se nutre de las sustancias contenidas en el huevo Ocurre en aves, reptiles y peces Entonces tenemos al polluelo, pollito, la tortuga y algunos lagartos Los seres vivos o ovopíparos Como el embrión crece en un huevo dentro de la madre También se nutre de las sustancias del huevo En el caso de el onitorrinco y la mantarraya En los seres vivos o ovopíparos Y ovopíparos el desarrollo del embrión finaliza cuando el huevo Oclosiona, o sea se rompe La ruptura de la cáscara La metamorfosis que es una forma de vida La larva nace poco desarrollada hasta que adquiere las características Y casi puede hacer una serie de cambios Al nacer las crías son adultas Con la capacidad de reproducirse Miremos entonces un tipo de metamorfosis En este caso sería la simple La larva se transforma en adulto Solamente sufre mudas de piel En el crecimiento, por ejemplo Los insectos y los anfibios Como la libélula y la rana La metamorfosis compleja La larva sufre mudas y se transforma en pupa o crisalida Hasta llegar a la etapa adulta Por ejemplo la mariposa o la mariquita Como lo vimos en el principio de la presentación Metamorfosis incompleta La larva nace y es poco semejante al adulto El desarrollo ocurre en tres estados Huevo, larva y adulto Ejemplo la libélula, mantis religiosa, chicharras La mayoría de insectos empieza su nacimiento desde un huevo Estos varían en forma, tamaño Unos son ovalados y esféricos Y están cubiertos por un caparazón o cáscara que los protege Vamos a escribir la forma como nace cada ser vivo Si es víparo o víparo Y empezamos entonces con la vaca La vaca es un ser vivo Víparo El pez es O víparo La tortuga es O víparo La gallina es O víparo El cocodrilo O víparo El tiburón Obovíparo El pájaro es O víparo El ser humano Víparo El pato O víparo La boa es Obovíparo Obovíparo Donde tiene que estar su alimento Entonces el bebé se alimenta de qué Correcto De leche Las ranas y los sapos para crecer se alimentan de mosquitos o zancudos El pollito para crecer se alimenta de granos Correcto El cerdito se alimenta de todo tipo de vegetales y frutas El ternero se alimenta de zacate Correcto Gracias por su atención Recuerde los 5 pasos para detener el coronavirus COVID-19 Las manos Lavarlas seguido Toser En los codos O estornudar en el Cara No se la toquen Distancia Guardar una distancia de 1.5 metros Si te sientes enfermo No salgas de casa Los 5 pasos para salvar tu vida Y la de tu familia Te queremos estudiando en casa Gracias por ver el video